Ya, este, describe cada plato. A ver... ¿Es eso? ¿Cómo dijiste? Saludable... Es saludable light, saludable light. Tiene verduritas, tu huevo de proteínas, tu carne también proteínas. Albergitas que también tiene proteínas y arroz que tiene carbohidratos. Prejoles. Ah, prejoles. Y fruta, perdón, con yogur. Este es un saludable medio borro. Porque tiene ensalada, luego tiene pasta que es carbohidrato y arroz que es carbohidrato. Y el budín que tiene azúcar. Que es el doble de esto de carbohidratos. Claro. Y aquí este es un menú de cuatro colores. Es de gallina, arroz con pollo, taderines, carne y huevichas. Cinco, casi cinco sabores. Cinco sabores. Así, este es comida de mercadito. Comida de mercadito, claro. Exactamente, exacto. Comida de gamarra. Oye, mira. He ganado esto y quiero que me expliques. Yo estoy juntando esta vaina. Ya. Porque como Gorón vea. Tienes que juntar. Porque a mí me dicen, felicitaciones, ganaste la palabra UEFA. Ya veo. Tienes que juntar UEFA, Champions League, Mastercard. Y te ganas un viaje a la final de la Champions League de 2007. Ah, malo. Yo ya tengo UEFA, Liga y Mastercard. No, no. UEFA, Champions y Mastercard. Me falta Liga y me gana el viaje a la Champions. Ya, pero guarda también este para que tengas dos viajes, pues. No, pero te siempre toca. Te doy como tres. Es más, ya tengo UEFA aquí también. Ah, ya. Es ese que vende. Música. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.